Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, pues aquí andamos nuevamente en el puerto y ahorita vamos a comprar una minuta, así que sigan viendo. Así es como se prepara una minuta. ¿Qué cuesta? Esta vale 3 dólares. ¿Le pongo jalea, le echo y condensado? Sí. ¿Qué cuesta? 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 así es como quedó la minuta de sabores una minuta a esta hora está muy buena bueno amigos voy a probar esta rica esta bien buena pues yo los invito a que vengan a visitar el puerto de la libertad aquí vienen unas deliciosas minutas pues aquí pueden ver como está el ambiente en el muelle en las minuteras y todo eso así es como está por este momento el puerto de la libertad está bien rica la brisa bueno pues ya así está el ambiente ahorita aquí en el puerto miren los pescadores están saliendo de pescar ahorita este día se ha llenado bastante lo que es el muelle el puerto el muelle y todo eso allá van saliendo los pescadores de pescadores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video